¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Arteaga y bienvenidos a México Libertario, un programa sobre el libertarismo y la política mexicana. Hoy en día México se encuentra en un lugar muy difícil, con mucha inseguridad en las calles, pobreza y altos niveles de corrupción en el gobierno. Pero en lugar de verlos como problemas, quisiera sugerir verlos como oportunidades de ejercitar nuestras habilidades sociales y creatividad en la búsqueda de la mejor solución a estos enigmas. Mi objetivo con esta serie es poder comenzar lo de que el libertarismo ofrece una manera moral y eficiente de solucionar los problemas sociales y económicos de nuestra nación. En este episodio hablaremos sobre el libertarismo como una ideología política, sus principios morales y las filosofías éticas que lo defienden. Espero que les guste. En México existen 7 partidos políticos registrados con el Instituto Nacional Electoral, pero solo 4 candidatos llegaron al debate nacional del 2012. Los partidos políticos más importantes que cada candidato representaba fueron el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Nueva Alianza. En este debate, cada candidato presentó su plataforma política como la mejor forma de solucionar los problemas del país desde su perspectiva ideológica. El PRI ofreció soluciones socialistas seculares, el PAN ofreció soluciones socialistas cristianas, el PRD ofreció soluciones socialistas anticapitalistas y Nueva Alianza ofreció soluciones socialistas liberales. Cada ideología política propone una organización social diferente, ya sea un México más igualitario, con más valores cristianos, con más intervención estatal o con más prosperidad económica. Pero hoy quiero hablarles sobre una ideología política diferente que propone un México más libre. Un México donde el respeto al individuo y a las asociaciones voluntarias se vuelvan las bases de la sociedad. Esta es la ideología del libertarismo. El libertarismo es una ideología política que afirma el derecho del individuo sobre su cuerpo y su libertad plena, con el único límite del mismo derecho de otras personas. Otra forma de definir el libertarismo es como una propuesta para organizar la sociedad que busca maximizar las libertades económicas y sociales del individuo. El libertarismo defiende las libertades sociales como la igualdad ante la ley de las parejas homosexuales, la legalización de la marihuana, el derecho a la eutanasia con el consentimiento del paciente, y libertades económicas como el libre comercio internacional, la legalización de la prostitución, la comercialización del petróleo. Con esto en mente hablaremos sobre los principios éticos del libertarismo. Pero antes quisiera aclarar que no es necesario adoptar estos principios para adoptar esta ideología política. Estos son solo conceptos que muchas personas usan para justificar esta ideología política. El primer concepto es el principio de no agresión. Este fundamento ético propone que debe ser legal para cualquier individuo hacer lo que desee, siempre y cuando no inicie violencia contra otra persona o la propiedad de otro individuo. El siguiente principio es el de la soberanía individual, el cual propone entender al individuo como propietario de su persona y con el derecho de controlar su cuerpo y vida. Es de este concepto moral que proviene del derecho a la propiedad privada, el cual se adquiere a través del trabajo con la materia prima, sin dueño. Otra manera de justificar al libertarismo como una ideología moral es a través de una corriente filosófica. Normalmente hay tres corrientes filosóficas que defienden al libertarismo como una buena forma de llevar a cabo las políticas públicas. El utilitarismo, una teoría ética que propone maximizar el bienestar para el máximo número de personas, sugiere que el libertarismo es moral porque el libre mercado, la tolerancia social y el gobierno acotado proveen a la población general más paz, riqueza y salud que las otras alternativas políticas. El kantismo, y no, no nos referimos a la filosofía del famoso filósofo Kantinflas. El kantismo es la teoría ética de Manuel Kant, quien propone que todos debemos seguir ciertas reglas universales. Una de estas reglas es el respetar a los individuos como agentes morales y nunca tratarlos como un medio para llegar a un fin. Desde esta perspectiva, el libertarismo propone la manera óptima de respetar los deseos de cada individuo sin sacrificarlos al bien colectivo. El egoísmo moral es una teoría ética que afirma que las personas deben buscar su beneficio personal. Esta corriente ética filosófica defiende al libertarismo como el mejor sistema político para propiciar el enriquecimiento y el desarrollo del individuo en sociedad. Antes de terminar, quisiera indagar acerca de la importancia de involucrarnos en la política. En mi opinión, el dialogar acerca de la política es una forma de introspección. Al final del día, nuestra opinión no va a cambiar a la sociedad de una forma significativa, a menos que tomemos acción masiva. El principal beneficio que tenemos al dialogar acerca de la política es entender qué tipo de personas somos y qué tipo de personas queremos ser. Quisiera dejarlos con una analogía a la historia mitológica del anillo de Gaijis. Gaijis, un pastor, adquiere un anillo mágico que le permite hacerse invisible. Con este poder, él seduce una reina y con su ayuda mata a un rey y adquiere posesión de su reinado. Esta historia fue usada por Platón para describir cómo es que las personas son por naturaleza injustas. De forma similar, en el sistema político mexicano, tenemos la oportunidad de actuar sin miedo a las consecuencias. Por ejemplo, podemos votar por un representante que tome la propiedad de unos y nos la den a nosotros. Las decisiones que tomamos en este tipo de situaciones revelan nuestra verdadera naturaleza y la naturaleza de la sociedad en la que vivimos. Pero yo también espero que nos motiven a luchar por un mejor futuro. Muchas gracias por tu tiempo. Y recuerda, si estás viendo esto, tú eres parte de la resistencia. Gracias. 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 Gracias.